Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es Fausto Cayambe, es asambleísta de Alianza País. Además, es integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, donde se supone que llegará el nuevo Código Laboral que ha anunciado, entregará el actual Ministro de Relaciones Laborales. Bienvenido, asambleísta. A la comisión de ustedes llegará este código, pero llegará un borrador y luego se irá transformando, diríamos, en proyectos de ley hasta constituirse en ley. ¿Cuál es el procedimiento? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los que miran este importante noticiero del país. Decirles que el Ministro de Relaciones Laborales, el Ministro de Trabajo, planteó que el día de mañana como un homenaje al Día del Trabajador, presentar la quinta versión de la propuesta borrador. La 5.1. La 5.1, propuesta de borrador del proyecto de ley del nuevo Código de Trabajo. Entonces, vamos a tener unos cuatro meses de discusión. Aspiramos que sea una construcción participativa, donde estén vinculados no sólo los sindicatos, no sólo los empleadores, los asambleístas, sino que esté vinculada la ciudadanía que participa activamente en elaborar esta norma tan fundamental para el desarrollo de nuestro país. Así que aspiramos nosotros desarrollar varios encuentros, varios eventos a nivel nacional y a partir del mes de septiembre ya ingrese oficialmente a la Asamblea el proyecto del nuevo Código de Trabajo. Es decir, lo que anunció el Ministro es la entrega de un borrador, de una propuesta. Sí, así es, así es una propuesta borrador sobre qué sería el nuevo Código de Trabajo. Me parece a mí bastante positivo porque eso nos permite seguir desarrollando los espacios de discusión, análisis, sobre algo. Sobre esa base vamos a discutir con todos los actores vinculados al sector laboral. ¿Qué incluiría este nuevo Código? Porque si hablamos de un Código, nos hace suponer un documento bastante amplio, bastante extenso, bastante grande. Creo que es importante señalar, desde mi punto de vista, este Código tiene que estar sobre la base de los derechos consagrados en la Constitución, como también de las conquistas laborales que hoy están vigentes. Además, con una gran visión. Ustedes saben que en febrero del 2013 el proyecto político de la Revolución Ciudadana planteó un gran objetivo nacional que es el cambio de la matriz productiva. En el marco de ese cambio, la matriz productiva tiene que regularse las nuevas relaciones laborales. Creo que además tenemos que en este nuevo Código de Relaciones Laborales regular las nuevas modalidades de trabajo que en el actual Código vigente, que tiene más de 75 años, no están contempladas, como es el caso del trabajo de las damas de casa. Ustedes saben que es una labor fundamental, una labor potente en el desarrollo económico de nuestro país, pero que lamentablemente no ha sido reconocido como actividad laboral. Hoy creemos que es importante reconocer eso, por eso es necesario el nuevo Código de Trabajo y regular la nueva modalidad, nuevas modalidades como es el caso del trabajo de las damas de casa. ¿Y no iría eso dentro de lo que se refiere a la nueva Ley de Seguridad Social? Miren, cuando nosotros regulemos ya, contemplemos en el Código de Trabajo esta modalidad de trabajo, genera derechos. Y eso, y uno de los derechos es la seguridad social, en el marco de eso nosotros lo que vamos a hacer es construir la nueva Ley de Seguridad Social que nos permita también ese gran objetivo nacional que es la universalización de la seguridad social. Además hay otras modalidades como el trabajo autónomo, ese trabajo de esta labor que realizan muchos ciudadanos en la calle de manera independiente, es necesario que regulemos para generar derechos. Quiero tocar solo un tema que ha sido quizá uno de los más polémicos de lo que se ha propuesto en ese momento en el nuevo Código, que es la mensualización de las bonificaciones. ¿Qué criterio hay al interior de la Comisión y de Alianza País en definitiva sobre esto? Bueno, al interior del Movimiento País aún no hemos discutido, no tenemos una posición de bloque. Yo personalmente creo, he estado en varios eventos, tanto de trabajadores como también de empleadores. No creo que es un tema sustancial en esta nueva norma laboral. Creo que hay otros temas fundamentales. Para algunos es muy importante porque dicen que no debemos mensualizar estos décimos. Yo creo que hay una costumbre ecuatoriana, una costumbre de los trabajadores. Hay otros temas que me parece fundamental donde tenemos que sentarnos a discutir. ¿Cómo es la sindicalización, ese derecho que tienen los trabajadores a organizarse? Lamentablemente en nuestro país apenas el 2%, el 2% de los trabajadores del sector privado están organizados, están sindicalizados. Por eso es importante la sindicalización por ramas puede ser una alternativa que nos permita que todos los trabajadores puedan ejercer su derecho a la organización, a ese mandato constitucional. No quiero cerrar esta entrevista sin tocar lo que va a ocurrir mañana en Esmeraldas, la Convención Nacional de Alianza País. ¿Está definido que Dori Solís será la nueva secretaria ejecutiva? Bueno, el día de mañana vamos a tener la cuarta convención nacional de nuestro movimiento, que es la instancia máxima de nuestra estructura orgánica. Vamos a tratar varios temas. Uno de los temas fundamentales es la evaluación de los resultados. También se ha planteado la elección del nuevo secretario, secretaria ejecutiva. Uno de los nombres que está sonando como candidata para esa instancia es Dori Solís. Esperamos que el día de mañana en la Convención Nacional podamos resolver, porque es la Convención Nacional la que tiene que determinar quién es el nuevo secretario ejecutivo, como también las otras instancias de toma de decisión de nuestra estructura orgánica. ¿Qué temas están en la agenda de la convención? Miren, está la de recibir el informe de gestión de Galo Mora, el análisis político de los resultados electorales del pasado febrero. Está previsto mesas de discusión sobre el tema de la organización, la acción política, la formación, el tema de la campaña, como también de mecanismos de comunicación alternativa, una reforma de estatutos que aspiramos que sea que el día de mañana conozcamos y se genere el inicio de una gran discusión nacional para reformar nuestras normas internas. Y finalmente está previsto el nombramiento de las autoridades de nuestro movimiento. Muy bien, muchas gracias a Fausto Cayande, a su entrevista de Alianza País. Vamos a hacer una pausa. Y ahora es. Gracias.